Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Elías, vamos a ver ahora este cuadro de consultas, explícanos. Sí, fíjate Juancho, además de aludir a la gente que nos escribe para plantearnos un caso, durante esta semana estas son las personas y queremos que ellos también se sientan bien tratados, tomados en cuenta a través del Solidario. Natasha nos dice que quiere información sobre capacitación. Isaac Colts también información sobre cursos de capacitación. Samantha Saturno, información sobre talleres. Daisy Duque, podemos intercambiar ideas sobre un reglamento de convivencia. Me voy a detener. Daisy, sí, por supuesto. Ella nos pregunta súper respetuosamente, Juancho, mire, yo pudiera enviarle a usted un boceto del reglamento para rebotar ideas. Así como no, Daisy, claro que puedes hacerlo. Estamos a tus órdenes para eso. Miriam Osorio quiere el boletín Mi Vecindario todos los viernes. María Pantaleo nos dice gracias por la respuesta que me dieron a través del Solidario. Nos agradece a ambos, Juancho. Liliana Tocuyo también, gracias por atender mi consulta. Y Ángela de López, gracias por la orientación recibida. Ese es el caso de los cables y la filtración en un edificio en la urbina, de unos locales comerciales en la urbina. Esta ha sido la manera como les hemos dado respuesta, les hemos dado atención. Muchas veces, Juancho, a través del Solidario y también en otras ocasiones, fíjate, o la edición en impreso de lo que ahora es el semanario, ya no es el diario, ahora es el semanario El Universal. Bueno, aquí está la columna micondominio.com en El Universal y aquí está pues la información. También aquí respondemos y atendemos los casos que ustedes nos hagan llegar a info arroba micondominio.com. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!